Aunque en realidad al principio no sabía que era Voldemort O sea, no se sabía que era Voldemort ¿Eh? ¿Por qué soy el perro? Ah, pues espera, cámbiate Me ha matado Ah, que tiene Tiene flechas ¿Qué soy el perro? Ay, que chulo Ah, tiene Sí, escava eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eh Mmm Vale Madre mía Ya me quedas un terjuego Ay, me quedas sentado Ay, me echó el muerto, mira Es que tú eres un cazorrito Claro, mira Bueno, una logo alfa, eh Mira, mira, mira Cómo me muevo Mira, mira, mira Mira, es que estés sin movimiento Me hago el muerto Eh, tienes que subir aquí arriba Ah, vale, voy Ya estoy aquí Eh, eso Busca Venga, busca Busca Oye No Busca ¿Por qué? Venga No, ahí no, en el medio Busca Busca No Espérate porque hago eso Y doy mi vida Eh Oye, pues me gusta llevar a Hadrid Tiene una Eh Una ¿Cómo se llama esto? Ok, yo me he quedado aquí Venga, eso Siéntate Siéntate Sea bueno Sea buen chico Oye Es que Cachorrito Dije Eh, hay unos ojos Ah, que no te puedes mover No, no, lo estoy haciendo yo Nada Hostia, que me quedo una vida Eh Ah, aquí Ven, ven Busca 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 Ven aquí Busca Eh Ah, no Que tienes que ir por ahí Por el hueco Métete Ah, no Pues tienes que buscar más Pero sigue buscando Eso Oye Es que soy un chucho obediente Por eso Ve Sacarla Soy un perro indefenso Me voy Y te podrías cambiar Que tengo que hacer yo Todo el trabajo No, no Yo soy el perro Eh, un minuto Ayuda Ah, pues cámbiate de personaje Eh, me ha disparado Eh, palo down Por tu culpa No has defendido a tu perro Es verdad Que tendríamos que arreglar A los de los huasitos Tío Al final Los Los arreglas De esos huasitos Eh, no Porque Acuérdate que corté el directo Ah, me pegan Tengo que Tengo que hacer yo todo ¿Cómo que? Yo estoy ayudando Yo estoy ayudando Mira, estoy escarabando Mira, mira Pues si no estás haciendo nada ¿Cómo ya no? Estoy escarabando Mira Mira, mira Estoy llevando la pista Hacia allí ¿Ves? Mira, le ha colocado Eh Pues espérate Que esté demasiado gordo Para subir Pero tío Siempre me da Ya nos ponemos Después de que acabes Directo A ver Pero por qué ¿Por qué no te puedes Estar puto quieto ya? Oye, no lo hagas así Al perro, eh Ahora me quedo aquí en medio ¿Por qué no te pones tú? Espérate ya Niño rata Gilipollas Socorro No puedo subir Pues te jode Por ir tú primero O sea Ahora tenemos que estar viendo La cámara Porque está Yermian ¿Sabes? Sí, claro Ay, mira Es que podrías cambiar Pesado Que no Yo quiero ser perro Iba a decir algo Pero mejor me lo como con patatas No, ¿qué? No No, ¿ahora lo dice? No No, a ver, ¿qué? Que quieres ser perro Porque te gusta Estar a cuatro Gilipollas Muerde Muerde Almohadas A ver Escarba Y anda ¿Ves? Yo apoyo mucho Al equipo Encima de diversidad Y se ríe ¿Sabes? A ver Yo te he dicho Mejor no lo digo Pero tú me has hecho decirlo Imbécil A ti sí que te gusta Me agrada Lucas ¿Y esto? Me agrada aquí Vale Vale, venga Espera, que aquí hay más cosas A ver Vale Pues ya está por aquí, ¿no? Sí Eso es rojo No sé cómo lo podemos hacer Pero bueno Vale, por ahí Vale Vale Pero el unicornio está de muerto Pero bueno En la película, sí Sí Venga Venga Bueno Puede ser Porque al principio Estaba muy débil Pero A ver Ha pasado Vale Ahora quedaría Lo de parir a la cámara De los O sea A la cámara De los A A A eso Ya queda la parte final De la primera parte Sí Digamos que sí Sí Que quedaría El final Más o menos Sí Porque ya creo A no ser que hayan No sé Es que hay como si se puede hacer A lo mejor Ay, no, no, no Sí Pero tienes que saludar Ah, vale Bueno, saluda tú Sí Sí Porque para poder saludar Tienes que cambiar Y Pero si estoy al lado Ya Ay, qué brisa Sí, ya es la parte final Del Digamos de la primera peli Sí Sí Bueno Al principio No se sabe Que él es malo Pero bueno Ya Aquí lo Aquí lo Sí ¿Qué haces, Dan? Perdón Tengo la ruñera ¿Eh? ¿Eh? Cuidado No te vayas al borde Hay que acercárselo A él No En la película no era así Corre, corre Vale Me he caído ¿Qué es eso? Y luego sale la O sea, toca la nana ¿Te has dado cuenta? Mira, no lo sé Mira, Dumbledore Es el Dumbledore, ¿no? Eh Presuponemos Eh Ah, espérate Vale Es que Espera Hay que cambiar Sí, sí A ver Hermian Quítate, mujer Espera Eh La máquina es tonta, ¿no? Demasiado Justre, por Dios Máteme Oye, pero muy gracioso Eh Vale Me he caído Y no sé ni cómo Pero Ah, vale Esto tendrás que hacerlo tú Bueno Bueno, primero Hay que conseguir Un segundo Sí, sí, sí Vale Eh, la llave ¿Qué es esto? Porque esas tenemos, ¿eh? Vale, normalmente voy a subir arriba Y esto, ¿cómo se abre, eh? ¡Hostia! Vale, espérate ¿Tenemos que nosotros mover las piezas? Para ganar la partida Espérate, entonces déjame a mí, déjame a mí, espérate ¡Vamos! 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 Tiene que subirte ¡Vamos! 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 No, no, no. ¿Pero este quién es? Se lo han hecho un poco falso, pero bueno. Sí, claro. Vale. Hostia, cuidado. Ahora. Mierda, vale. ¡Ah! 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 Vale, le quedo una vez. Eh... Estaba muy bien. A mí me quedo en corazón. ¡Ah! Buah, un poco como un arato. Buah, Dios, joder. Eeeh. Jejejeje. Oye, que no te toques conmigo. No. Eeeh. Eeeh. ¡Gracias! 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 xD xD